La vida es así, la vida, la vida es así, la vida, la vida es así, la vida es así, llena de encantos y de emoción, es un bosque, un río, lluvia, viento y sol, es el vuelo de una paloma, es el canto de un ruseñor, y una flor que se abre en el centro de tu corazón. La vida es así, la vida, la vida es así, la vida, la vida es así, llena de luz, llena de color, es el campo, el pueblo, tu ciudad, tu nación, es el mundo, es el universo, un lunar en tu alma y tu voz, una flor que se abre en el centro de tu corazón. La vida es así, la vida, la vida es así, la vida, la vida es así, es la alegría y es el dolor, una flor que se abre en el centro de tu corazón. La vida es así, la vida, la vida es así, la vida, la vida es así, la vida, la vida es así, la vida.